¡Páreme la música, maestro, por favor! Quería informarles y les quería contar que hoy día esta fiesta tiene un momento muy especial. Porque esta fiesta, además de que era de los señores, se pasó para los invientes. Invitamos a algunos, los chiquillos cumplieron sus proyectos y finalmente hoy día estamos todos celebrando esta fiesta. Hoy día hay dos compañeros que se van, que es Nico y Guaren. Y esta es la última instancia que van a estar con ellos, así que primero que todo les damos un aplauso. ¡Abrazo grupal! ¡Abrazo grupal! ¡Abrazo grupal! ¡Abrazo grupal! ¡Un abrazo por el lado de la onda! ¡Un saludo chiquillos! ¡Salud! Oye, ¿hay alguien que le quiere dar unas palabras a Nico y a Guaren, por favor? Me da mucha pena porque Luis se va a quedar solo nuevamente. Yo quería decir que le hicieron muy bien a la casa. Que si bien los encontramos unos falsos de... Porque hicieron buenas migas con todos, tanto tú como las mujeres. Y estoy muy contento que hayas ligado a Pereza con la Fran. Porque ahora veo el fiato que tienen. Y espero que siga así afuera. Y que todas las rencillas que tengan las dejen acá y se olviden porque un amigo es una luz brillando en la oscuridad. Siempre serás mi amigo. No importa nada más. Eso. ¡Luchito! Sabemos que en este momento Nico para ti era un apoyo fuerte. Y por mí, yo también te quiero. A Guaren también. No, Frejo. Pero vos sabés que Guaren, que el Nico para mí es un amigo. Me imaginé en el realista hasta el final. Porque sabía que con el Nico puedo llegar hasta el final. Pero... Pero ya, pero... Ahí está la diferencia. Que vos necesitas de alguien que te ayude. Yo no necesito a nadie. Pero... Pero... El Nico es una persona que no suma solamente para una persona. Suma para un equipo y para un grupo. Por eso lo quiero tanto. Y lamentablemente se me va. Y amigos como él no se consiguen, se consiguen poco en la vida. Así que feliz. ¡Oh, qué lindo! ¡Qué lindo! No, quería decirte que a pesar de que llegaste en la mala conmigo... No, quería decirte que me encantó por haber conversado contigo. Creo que contigo puedo ser 100% yo. Una persona que no me juzga más cerca tal cual como soy hace muchos años. Así que me diste un shot de energía y espero vernos afuera. Si tú me buscas, porque yo no te voy a buscar a vos. Así que nada, me encanta. Y bueno, a Nico igual no lo conozco tanto, pero me encantó. Creo que le dieron otra vida a la casa. Qué pena que se vayan... Así son las cosas. Pero te quiero mucho. ¡Bravo! ¡Qué lindo! ¿Cuál es? ¿Le querés decir algo a la fraga? No cabe duda de que nuestro feeling, nuestra conexión, nadie la tiene. O sea, es algo que no se puede explicar. Te amo, te quiero mucho. Sé tú, que nadie te discuta y nadie diga quién puede ser, quién quiere ser, quién no puede ser. Tú sabes perfectamente quién eres. Un aplauso, caramba. Te amo. Te amo. Te amo. Lo tengo mucho cariño, la botota. Espérate un poquito, mierda. La botota también le tengo mucho, mucho cariño. Nunca nombrada. Nos hubiese encantado compartir más con ustedes, pero fue lo que tuvimos. Siento que lo aprovechamos al máximo. Y le deseo éxito a cada uno de ustedes. Todos son unas tremendas personas. ¡Salud por el Nico y la Wari! ¡Salud! ¡Salud, salud, salud! Chicos, este va a ser el último momento donde ustedes se pueden aprovechar de despedir del Nico y de la Wari. Yo me aprovecho de despedir. Que estén súper bien. Aprovechen de disfrutar estos últimos momentos, Nico y Wari. ¡Te queremos, Mati! ¡Te queremos! ¡Te queremos, Mati! ¡Te queremos, Mati! ¡Ya, una más! ¡Una más! ¡Una más! ¡Música! ¡Eso! ¡Tienes que ir bailando! ¡Nos vemos! ¡Centro, ganar o servir! ¡Bailé el último tempo! ¡Bailé el último tempo! ¡Que le hagamos la luz! Nos odiamos, pero en el fondo nos amamos. Es una movida extraña. Es amor, odio, es amor, odio. Es amor, odio. Es amor, odio. Porque somos parecidos. ¡Claro! Pero nos odiamos, pero yo... Exacto. No, ella me decía siempre, tú solo tienes relaciones tóxicas. ¡Bienvenida a tu primera relación tóxica! ¡Bienvenida a tu primera relación! Amigo, te quiero. Verdad, buena. Me encanta... Me voy... Me veo mucho. Yo también. ¿Te vine a dar el chipa? Dale. Dale, dale, dale. No dudes. Sí, pero no es lo mismo. Oye, buena vaca, la relación también que tenís con él. Él me ha encantado. Estoy muy feliz por ti, de corazón. Realmente lo mismo, bueno, y todo, te digo que no es porque una persona no tiene que educar también al hombre. Chicas, dense todo el tiempo que necesiten ambas afuera, porque de verdad tantos años de inversión en afecto, en contención, en acompañamiento y en amistad. Eso que nada ni nadie les permite alejar nunca, porque lo que construyeron no tiene fin. Sábanlo. Pero cumplimos nuestros años, que se sepa. Siempre dijimos, un reality punta y aunque sea cinco, una semana peleada, así como, buena noche. Buenas, perrito. ¡Chicas! Buenas, hermanito, bueno. Gracias, hermanito, bueno. De verdad, fue un gusto verlo a todos ustedes, hermano. Qué hermosa. ¿No vengo a cuerdas? ¿Te agarro todo y más? A verlo. A verlo. Oye, un gustazo, de verdad. Yo me acerco un poquito. Siempre, 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 siempre. La pareja que hacen, así que espero vernos afuera. Sí, 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 métele con todas, lo más lejos, trata de lo más lejos y acuérdate de lo que te dije. Habla con los tirantes de cualquier cosa, eso es súper importante, toda claridad, para que por último, el que se quede, el otro se vaya tranquilo, eso es súper importante. Toda la razón. Muchas gracias, mucho éxito. Hermosa. Estoy feliz, te veo afuerita. Es una maravilla. Sí, te veo muy buena con el... ¿En serio? Es una hermosa persona. Gracias, Lina. Dale con todo, éxito, éxito. Amo que haya roto el poco, pero... Ay, que le quiero romper uno de nuevo ahora. Vale, Lina. Uno, dos, tres. ¡Váis a la mierda! ¡A barrer, a barrer, a barrer, a barrer. A barrer ustedes y yo me voy. ¡Chao, pangal! ¡Chao! ¡Chao, viejo! ¡Gran! ¡No quieren ser! Éxito. Vamos con todo. Que no te baje nadie, ¿eh? Que no te baje nadie. Te amo, ¿verdad? Cuídate, me gustó ya. No, 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 no. Todo lo que te hice, yo me encargo. ¡No! ¡Porque le falla bien! No, me ha mucho pena. Mucha pena. ¡Nos vamos! ¡Son vacanales! ¡Ay, qué brisa!